Y así de esta manera se iluminó la Torre Eiffel allí en París, en Francia, como muestra de apoyo y solidaridad a Israel con los colores de la bandera de ese país, azul y blanca, con la estrella de David. Compartimos allí las imágenes, mientras vemos también como miles de personas se congregaron allí en esta ciudad. También figuras políticas cantaron los himnos nacionales, tanto de Israel como de Francia, en la Plaza Trocadero, seguido por una multitud que recitó oraciones por los fallecidos. El Ministerio de Asuntos Exteriores francés dijo hoy en un comunicado que dos ciudadanos franceses murieron durante los ataques contra Israel y que otras 14 personas están desaparecidas. Y también indicaron en dicho comunicado que es probable que algunos de los desaparecidos hayan sido secuestrados, incluido un niño de 12 años. Y también es mi accidente importante para la de esta someone tales, Y también esmacul making el sueño y sigue listo de estaondo que nos dio en quedar a la C달� зм� y 5 veces al amor,